Este es uno de los cuadros más representativos de la época dorada del cine mexicano. Baje. Por favor. Margarita desciende ante la mirada asombrada del supuesto general Juan Gómez, integrante de un grupo de bandidos de aquellos años, la banda del automóvil gris. En esta cinta, una vez más Emilio el Indio Fernández deja clara su admiración por Dolores del Río, su protagonista, que es enaltecida por la fotografía de Gabriel Figueroa, y cuyo vestuario es uno de los de mayor inversión de esta etapa fílmica. ¡Bravo! Esta historia se desarrolla en tiempos de la Revolución Mexicana y aborda los esfuerzos de una mujer por hacer de su hijo, ante todo, un gran hombre. Mostrando también que son las generaciones posteriores las que verán los frutos de esta lucha. Dolores del Río y Pedro Armendariz, pareja recurrente en las películas del Indio. Sábado 13 horas, domingo 15.30 horas, por Radio y Televisión de Hidalgo. Las Abandonadas, de 1944, es parte de nuestro Cine de Oro. ¡Gracias! 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 Gracias.